Comenzamos con la información que se conoció durante esta tarde, que tiene que ver con el desafuero del diputado Francisco Pulgar, que ha sido aprobado por la Corte de Apelaciones, acogió la solicitud de la Fiscalía. Los detalles de todo aquello, reacciones, por supuesto, los conocemos por medio de Ricardo Muñoz. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Durante este día miércoles, finalmente, la Corte de Apelaciones acogió la solicitud de desafuero en contra del diputado independiente Francisco Pulgar, quien enfrenta una acusación por violación en contra de una menor de 14 años. Un hecho que se dio a conocer en el año 2021, cuando la joven señaló y denunció esta situación de la que dice ser víctima. Esto habría ocurrido en el año 2014, cuando ella tenía 14 años, donde asegura haber sido violada por este parlamentario independiente, que ha señalado en distintas oportunidades desde el año 2021 en adelante, a través de diversos puntos de prensa, y también durante la vocería que ofreció durante el mes de septiembre, desde el Congreso, donde ha manifestado su inocencia. Fue durante esta jornada, donde además subió a través de sus redes sociales, a través de este grupo de ambientalistas que tiene acá, en la región del Maule, una declaración en la que asegura nuevamente ser inocente, y además insiste en la idea de que esto se trataría de una trama política para perjudicarlo nuevamente. Sobre esto, estuvimos recopilando antecedentes durante esta jornada. Esto fue lo que el diputado Francisco Pulgar subió a sus redes sociales. Pasemos a revisarlo. La situación, el contexto país con estas afectaciones al señor Monsalve, al señor Valdivia, ha traído una situación de sensibilidad, pero más allá de aquello, nosotros tenemos las convicciones de nuestra inocencia, de mi inocencia particular. Hay un primer fallo de mi desafuero, situación que una vez que he conversado con los abogados, y también con los asesores, es una situación que vamos a recurrir a la Corte Suprema. Ahí escuchamos entonces las declaraciones que el parlamentario subió a través de este grupo de ambientalistas que tiene acá, en la región del Maule, donde insistió en su inocencia, y aclara también que va a ir a la Corte Suprema para apelar a esta decisión que manifestó el día de hoy y la Corte de Apelaciones de Talca. Recordemos, eso sí, que el parlamentario había insistido en distintas oportunidades que estaba pidiendo que fuera formalizado, que se tuviera la posibilidad de formalizar esta acusación, algo que al parecer no va a mantener a propósito de esta solicitud que va a llevar adelante en la Corte Suprema, donde espera revertir este desafuero para no ser precisamente formalizado. Sobre esta situación, además, conversamos junto a la abogada querellante Silvana del Valle, integrante de la red chilena contra la violencia hacia la mujer y defensora de la denunciante. Bancada entonces de defensa, que durante esta jornada aclaró que van a pedir la prisión preventiva, pues consideran que la libertad, en este caso el parlamentario, podría constituir un riesgo para la seguridad de la sociedad. Parte de eso también lo conversamos durante esta jornada con la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, quien opinó sobre este hecho. Pasamos a escuchar lo que nos comentó la abogada querellante y también la Ceremi de la Mujer acá en la zona. Existe la posibilidad, a partir de esto entonces, de que la parte querellante, en razón al peligro que implica para la seguridad de la sociedad y de la víctima a esta persona, pueda pedir, entre otras medidas, la medida de prisión preventiva, que es lo que anunciamos desde ya, se solicitará. Nadie está por sobre la ley y la confianza en la institucionalidad es crucial para que las mujeres y niñas se atrevan a denunciar los delitos de violencia sexual. Ahí escuchábamos entonces las impresiones de parte de la abogada querellante y también de la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género acá en la zona, quienes salieron a comentar entonces esta decisión que se toma durante esta jornada y que va a sumar un nuevo episodio. Recordemos que el día 24 de septiembre, cuando se realiza esta audiencia para solicitar el desafuero y la eventual formalización del parlamentario, se solicita ya, desde ya, por parte de la Fiscalía, la audiencia de formalización que estaba fijada en aquel entonces para el día 4 de noviembre, sin considerar, por supuesto, que se iban a tomar este plazo tan extenso por parte de la Corte de Apelaciones, que finalmente termina tomando esta decisión a pocos días de que se acerque esa fecha clave para eventualmente formalizar a este parlamentario diputado independiente, exintegrante de la bancada de la democracia cristiana, el diputado Francisco Pulgar. Información en proceso entonces que ocurre a esta hora y que va a seguir sumando antecedentes y que, por supuesto, iremos contando a través de la pantalla de TV en Esteban. Bueno, gracias Ricardo por esa información, por supuesto, seguimos atentos a lo que vaya a ocurrir en las próximas horas y también, por supuesto, en lo que desencadene, porque esto es solamente la posibilidad de ir a una formalización y luego, por supuesto, llegar a un eventual juicio.